En el punto número 14 aprobamos memoria valorada para reforzar la fachada sur del CIDE por indicación, por recomendación de la dirección facultativa. Se trata de un refuerzo de los cristales que se encuentran en la fachada sur del CIDE. El presupuesto para esta instalación es 38.600 euros, creo recordar, más el IVA. A ver, en relación con los cristales, saben que en un momento de tormenta hubo un incidente, un accidente y cayeron, creo que fueron dos cristales. A raíz de eso, nosotros hemos pedido que la dirección facultativa estudiara detenidamente la posibilidad de reforzar este tipo de acristalamiento por motivos, sobre todo, de seguridad y porque todo lo que se relaciona con reforzar y mejorar la seguridad es siempre bienvenido. Entonces, la dirección facultativa ha considerado que sería conveniente hacerlo y procedemos a hacerlo. Es esto. Y en relación con el expediente de contratación de la dirección de la asesoría jurídica del ayuntamiento de la ciudad, pues ahora mismo el último paso que ha dado la mesa de contratación ha sido valorando… Es decir, hemos conocido informe de los técnicos con las valoraciones de las empresas y hemos visto que había, creo que dos empresas, es que lo estoy diciendo de memoria, que caían en temeridad, con lo cual hemos pedido, por supuesto, el informe preceptivo para que justifiquen el precio que dan en razón a que se plantea como una oferta que cae en temeridad. Estamos en ese, tienen un tiempo para presentar su justificación de la temeridad. ¡Gracias!